Bueno, tenemos esta viga, este eje delantero de Super Brigadier. Vamos a adaptarlo a un plancho en grúa clásico y este tipo de cabina es muy angosta, queda muy afuera a la hora de ensamblar todo el sistema. Vamos a recortar 25 centímetros. ¡Gracias! 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 Ya tenemos ambas partes del eje delantero con su respectivo chaflán. Vamos a empezar el proceso de empate, de alineación. Ya tenemos ubicados en el banco de trabajo las dos canales que nos sirven para dar ese primer proceso de inicio de alineación. Vamos a ubicar cada una de las partes en las canales. Ahora vamos a juntarlas. Ahora vamos a juntarlas. Ella debe quedar con 31 pulgadas del hueco central del paquete de muelle al centro. Esta es la medida. Luego, vamos a colocar la regla en los bordes de las mesas. Tenemos luz en ambas partes. Empezamos a buscar esa alineación. Ya no tiene luz en este lado. Ya no tiene luz en este lado. En estos momentos, la alineación de las mesas está sin luz en su estructura plana. Ahora colocamos la regla para mirar cómo está la luz en la parte plana de cada una de las mesas. Podemos observar que la parte plana está totalmente asentada en su nivel. Igualmente, el nivel que es con la parte plana del borde de la mesa presenta cero luz. En estos momentos, tenemos alineada el eléctrico. Alineada el talón. Alineada el talón. Vuelto al pez. Cranca de montaje. En el tubo de las mesas. En el tubo de las mesas. Vuelto al pez. Toma la trenta. vamos a empezar a soldarlo en la parte de arriba del extremo hacia el centro y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!